se sostenían como aspirantes muy fuertes, o sea, yo recuerdo que el cabeza jueca de Fox dijo que ya tenían sus dos mesías, la señora María del Carmen Tellez, senadora de la República, y el diputado Santiago Macri. Bueno, pues la senadora ya dijo que no va, ya dijo que ya entendió que no la quiere, que sólo la usaron, que fueron generando su utilización después de que hubiese traicionado a nuestro movimiento, hay que recordar que llegó en los hombros el compañero presidente Eloy, el compañero presidente López Obrador, y ha anunciado su decisión de no sacar su, no sé qué, por qué no, pero que a la vez van a hacer encuestas, pero que además van a pedir firmas. No, bueno, ¿quién entiende lo que quieren hacer? En realidad lo que buscan es enmascarar la decisión que se ha tomado en la embajada de Estados Unidos de quien los unifique como han unificado en la alianza primaria. Pero nosotros, por nuestro lado, vamos muy bien, yo estoy muy contento, estoy muy agradecido. Ayer estuvimos en Villahermosa, municipio de Centro, se lo conoce. Cerramos en un evento de la noche en Emiliano Zapata, ya me la estoy creyendo que soy clálogo porque estaba la gente pidiendo lluvia desde hace mucho tiempo y llegué a Emiliano Zapata y ándale y llora, y aquí en la madrugada, y ándale también. Entonces, que además ya se apalta, en el caso de Emiliano Zapata, desde mayo estaban esperando las lluvias. Temporada muy difícil, esta que hemos estado viviendo, se atrasaron muchísimo las lluvias en todo el país. Qué bueno que ya esté lloviendo, el calor terrible, yo no sé cómo le hacen. Debo si aquí Carmen es fuerte el calor, no sé cómo le hacen para ponerse románticos y románticas y con estas temperaturas que alcanzaron las últimas fechas, estaba terrible. Terrible. Cierro para pasar a preguntas. Estas ya terminaron el día de ayer y no me gusta la librería ambulante que anuncié que va a estar acompañándome en el recorrido. Es una combi adaptada a librería, yo no la voy a manejar, no voy a hacer como cuadri, que no es una cuadra antes para manejarla y llegar al lugar, es una tomada de pelo. Estaba dudando si inaugurarla hoy aquí, pero como el vehículo fue adaptado en Mérida, sí estaba todavía fuerte la tirada y entonces decidí que mañana en Campeche Capital lo vamos a presentar, mañana ahí la vamos a inaugurar, ahí vamos a dar a conocer cuánto costó, ya me falta un pequeño pago que haré hoy y ya está. Entonces estoy muy contento porque eso fusiona mis dos profesiones, la de librero y la de público. Mi idea inicial era vender libros y que se fueran ayudando al recorrido, pero también el Peche me ayudó con la impresión del único libro que he escrito, el de la Casa Blanca, esto me ha dado un compromiso cumplido, ahí cuento yo cómo el entero secretario de la decisión de un solo hecho, se comprometió a liberar a seis de once presos políticos en una manifestación muy importante, que hubo en noviembre del año de la desaparición forzada de los normalistas de la China, y luego lo cumplió en sus cuentos cómo se dieron las cosas y cómo logré la liberación de los once presos políticos. El PT lo reeditó, yo dije lo voy a vender, pero le puso el sello del PT, pues la buena noticia, la mala noticia es que no va a haber venta de libros, la buena es que son gratis, no se los vamos a regalar. Y es parte de las actividades que estamos haciendo en la noche que haremos esta donación de libros, todavía no ponen una doña voz aquí en Ciudad del Carmen, cuento además, platico, hago una reseña de un libro, de un libro que yo recomiendo, que no necesariamente los traemos entre los que vendemos, pero que creo que es un libro que vale la pena, cada día he estado dando a conocer, no dando a conocer, sino recomendando una lectura, van a ser un poco más de 70 libros que recomendaré a lo largo de este recorrido, no es un problema recomendar 70 buenos libros que yo haya leído, he leído un poquito más que es de buenos libros, entonces fue una idea de mi equipo y me pareció muy bueno y lo estamos compartiendo. En fin, eso es lo que yo les comentaría, de entrada estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. Sí, yo insistiría que tenemos una serie de medidas cautelares y que no puedes hablar, no es un proceso de campaña en sentido estricto, es un proceso de organización interna y por lo tanto, pues no, hay temas, hay temas que no se deben abordar, como el que tú estás planteando. De cualquier manera, yo les comentaba en algún otro lugar, que nosotros estamos con la convicción de que nuestro gobierno y lo que vamos a hacer es gobernar de un país, la unidad va a ser fundamental, pero la fuerza del movimiento es muy grande. Tenemos que lograr en una segunda etapa que la gente coma tres veces al día y eso es no solo aplicable a Carmen, sino es aplicable a todo el país, lograr que nadie pase hambre en nuestra patria, que haya no solo buenos ingresos, no solo actividad económica productiva, sino mientras logramos ese objetivo, los comedores populares a lo largo y ancho del país y que en las escuelas públicas a la niñez, a la juventud, se les debe desayunar, de comer, de almorzar. Todo esto tenemos que lograrlo, tenemos que lograr que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo, que sea espléndida la que estemos coordinando, porque podemos lograrlo. Ya están las bases sólidas que sentó el compañero presidente López Obrador. Y tenemos que ir hacia el objetivo de que nadie sufra por carencias económicas y que aquí construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Aquí ha sido una zona petrolera muy importante, el compañero presidente ha insistido en recuperar Pemex y su fortaleza y eso tiene que traer un florecimiento de los lugares donde hay la propiedad petrolera. Acabo de leer un libro llamado Gemi el Cuello, de 1958, lamentablemente no recuerdo el nombre, el autor, es un libro que difícilmente se consigue. Y hay una parte, es noviembre de 1957, donde uno de los grandes dueños transnacionales petroleras le dice a nuestros países que debe permitir la extracción del petróleo de las empresas extranjeras, porque el petróleo ya no va a valer nada, el petróleo ya no va a mover el mundo, va a ser la energía atómica y la energía nuclear, noviembre de 1950. Nos traen desde hace décadas, casi 100 años, con el espantapájaros de que el petróleo no vale, ya no sirve, no es importante, no es relevante y por lo menos se irá moviendo al mundo los próximos 50 años. Por lo tanto, las zonas petroleras de nuestro país van a tener un florecimiento nuevamente, con toda la experiencia que hay, pues claro, cuidando el medio ambiente. Yo estoy convencido, soy muy ambicioso, creo que debemos construir otro sistema económico donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Sé que el compañero presidente, fíjense de las cosas que ha sido más difícil materializar, la descentralización. Varios gobiernos se han planteado este objetivo, yo cuando lo planteé el compañero presidente dije, esa parte está complicada y que se propuso que Pemex desarrollara aquí, las oficinas centrales, pues no voy a dar el comentario crítico. ¿Perdón? ¿Se le quedó veniendo acá? No, yo creo que más bien, yo veo dificultad para que no se haga realidad, yo creo que hay que ver cómo relanzar las zonas petroleras del país, porque insisto, el petróleo seguirá jugando un papel relevantísimo en la economía, no solo en México, sino en el mundo, aunque también es cierto que Comisión Federal de Electricidad está llamada a convertirse en la gran empresa del país, porque hacia allá se orienta, que sea la electricidad la que en las décadas por venir mueva el mundo. Pero yo diría, por ejemplo, si planteo que la ECE fuera a Puebla, no se ha podido materializar, porque el problema no es que el secretario de educación o secretaria, o que el director del Pemex se vengan acá, no es como te traes toda la estructura funcional de la dependencia. Yo no dije eso, yo no dije eso. ¿Por qué sería difícil? Por eso, esa nos pregunta, esa es una aseveración. ¿Por qué considera que es difícil? ¿Cómo cuántos trabajadores tienen Pemex? Cinco mil. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? La nombre, la nombre, debe ser que, a ver, compañeras, compañeros, yo sé que no les gusta la respuesta, pero les estoy diciendo que yo veo complicado ese proceso y yo no estoy diciendo que lo voy a hacer. Les estoy diciendo que se va a materializar. Bueno, yo creo que hay que plantearnos, yo creo que hay que plantearnos un lanzamiento de las zonas. ¿Pero ahora, administrativo, otros? Bueno, si no, 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 yo no estoy diciendo eso. A ver, a ver, momento, momento, momento. Primero, yo creo que sería sano que ustedes no pongan en mi boca palabras que yo no he dicho. Segundo, yo creo que sería también sano que nos escucháramos, porque yo dije muy claramente que no se puede hablar de propuestas, porque hay medidas cautelares del INE, no porque yo no tengo propuestas, yo inclusive lamento que no se haya incluido el debate, aún con las limitaciones que hay, porque si algo tengo son ideas y propuestas. Yo creo que, yo comparto con ustedes que hay que darle a Carmen el papel relevante que tiene. Yo creo que le ha dado mucho al país, esta zona, esta región y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, no solo en Carmen, sino en todas las zonas petrobreras que desde la época de la explotación de las empresas extranjeras hicieron un saqueo bárbaro y no se reflejó en beneficio de las poblaciones, más allá del empleo que se dio. Entonces, yo comparto el compromiso del compañero presidente de rezar sí y tenemos que encontrar la manera de hacerlo, eso es lo que yo estoy diciendo. Y digo también que el proceso de descentralización, yo desde un principio lo he comunicado, y el compañero presidente, ya ven cómo es de tenaz, ha hecho el esfuerzo para que esto se materialice, pero lo más difícil no es enviar la estructura popular, sino toda la operación de los decenas fíjoles de burócratas, no en el sentido peyorativo, sino de trabajadoras y trabajadores que hacen realizable. La Secretaría de Salud creo que se planteó hoy a punto, entonces todas han tenido, a la hora de la materialización, se ha hecho una oficina, se ha movido el secretario y tal, pero en toda la estructura, pues ahí tú tienes viviendas, escuelas, colonias, eso yo creo que tiene un precio. A ver, bueno, aquí. Por favor, nada más para… No, pero si no es, perdón, si no son periodistas, si eres… No, no, dos, perdón. Sí, pero retomando y con respecto a la pregunta, dice no estamos preparados. Tampoco dice que es… No, no, pero retomando, lo comento porque mucho, un segmento de la oposición es un de la defensa del presidente. Antes de la crisis petrolera, en Carmen había una situación más de 25 dólares, y soportaba Carmen en la estructura nacional. Sí, tenemos problemas de la oposición, pero soportaba… Al carnetista le suena más como pretexto, pero, y como una estrategia electoral en este momento, pero justo sería quizá empezar. Con el pago de Pemex a los empresarios, 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 a los servicios, a los empresarios, directamente servicios a petróleo autenticado, y que con ninguna razón, el director de Pemex, se ha llegado a el viernes, de la larga, al sur, y la economía de Cáceres no se dinamiza. No solamente tiene problemas en esta parte, y ese es el entorno, ese es el entorno. Bueno, yo no puedo insistir, yo no creo que sea realizable el traslado de las dependencias a los estados de la República. Yo no creo que sea realizable. No era buena idea si no mencionara. No, 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 porque yo me hiciste. No era buena idea. Yo he tenido muchas dificultades para hacer un proceso de esa naturaleza. Yo he tenido muchas dificultades, pero yo creo que son más de 20 mil los trabajadores de Pemex que tendrían que ser desplazados. Y entonces, la comunicación, la capital del país, para bien o para mal, se ha construido en el centro, articulador, y yo no tengo duda de que hay que generar otros espacios de desarrollo. Y el compañero presidente se planteó que fuera, a través de la descentralización, como uno más de los selles. Bueno, es uno de los aspectos en que ha batallado. Yo no sabía que hubiese adeudos de Pemex, de mucho tiempo, además, de que, bueno, yo no sé de eso, pero sí me dan la información. Yo me comprometo a verlo con el director de Pemex para, no, porque... Yo me comprometo a verlo. Yo no creo que el AIDA no haya hecho esto. A lo mejor son adeudos que vienen de las administraciones anteriores. No, de esta, de esta. Si es de esta, no, es lo que haya de esta. Lo que haya de esta se tiene que resolver. Inclusive, lo que haya de adeudos del Estado mexicano, se han pedido disculpas sobre procesos que nosotros no fuimos responsables, pero son del Estado mexicano, son responsabilidades institucionales. No sé, no quiero especular, no quiero pensar cuál puede ser la razón, así que lo que les ofrezco para no meternos en un pantano. Es que si me dan la información, yo ofrezco verlo con Octavio Romero. Mencionaba usted que esto se trata de un proceso interno, que hay muchos temas que no se pueden platicar en esta rueda de prensa como parte de lo que sufiere en Ciudad de Carmen. Ayer hubo una rueda de prensa con la gente del PT y hacía una pregunta similar. ¿De qué manera en determinado momento que usted le favorezca las encuestas y logre ser el coordinador nacional de esta, de este movimiento, se buscaría que el PT en Campeche tenga la representación que se merece? Porque si bien es cierto, ha ido con Moreno en lo federal, la participación que tienen en cargos, en diputaciones prácticamente es una, que se utilizan por un partido de seguridad. ¿Cómo se garantizaría que no exista esa discriminación, podríamos llamarle, a este partido? Yo no creo que haya una discriminación y yo no creo que los compañeros y compañeras del PT se tienen que dar a la tarea de crecer. No pueden estar esperando que eso les sea dado. O sea, eso tenemos que construir. Y Moreno, diría que por un lado, a veces actúa con una rogancia, ciertamente, pero también a veces siente que a los aliados les da más de lo que les corresponde. Yo no estoy diciendo que así sea, pero esa es su percepción. Y la única manera de evitar, pues, maltrato y percepciones, pues es que tú seas una fuerza más sólida y que no tengas que puedan regatear. Pongo el ejemplo justo del proceso que estamos viviendo. A mí, en lo personal, es a quien más trabajo le costó estar aquí. Me regatearon todo el tiempo, cerraron todo el tiempo. Como decía mi abuela, me malmodearon todo el tiempo, pensaban que yo no iba a lograrlo. El PT se mantuvo firme, eso es muy importante. Pero el pueblo también metió una presión enorme y fue, ahí está, y el compañero presidente también llama visiones de la presencia. Las encuestas que me incluyen, yo no digo que esté en esa condición, yo creo que esto es mejor, pero las encuestas que me incluyen, me incluyen en un indiscutible tercer lugar, sin un espectacular, sin dinero, sin publicidad, solo con el apoyo de la gente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, que no sea voluntad de alguien reconocer que o no lo que eres, sino que sea muy contundente la fuerza y la presencia que tienes. ¿Cómo contrarrestar? De tal manera que no haya, insisto, posibilidad de que te menospreces. ¿Cómo contrarrestar justamente ese juego político con los partidos o con los gobiernos oficiales que han mostrado su afinidad hacia una aspirante a la candidatura por esta coalición? Sí, este es otro tema que se buscó resolver con los lineamientos que el compañero presidente elaboró y presentó al Consejo Nacional de Morena y que fueron aprobados por aclamación. Está prohibido que gobiernos estatales, municipales, integrantes del gobierno federal apoyen a ningún como aspirante. No hay sanción, no hay sanción para quien cumpla en esto, pero yo creo que hay que ir forzando a los funcionarios, funcionarias que se vea que están participando activamente en una, respaldando a una de las compañeras, la compañera de los compañeros, a que definan si siguen en el gobierno o se van a trabajar en apoyo a esa persona. Yo, ahora en mi recorrido en Puebla, el secretario de gobierno es el coordinador de campaña de Claude Seymour. Yo te dije al gobernador, que usted en Puebla, o ese secretario de gobierno es coordinador de campaña, no puede andar en misa de posesión. Afortunadamente cada vez vemos este tema, aunque yo creo que sí están participando los gobiernos de los estados apoyando una aspiración y son prácticas que hemos combatido. Yo creo que también se equivocan en que iguales vamos a los que nos están apostando en Puebla. en contienda. Quisiera yo su opinión al respecto de este Consejo Nacional y tengo otras tres preguntas. Preguntarle, también tengo dos preguntas más. Preguntarle sobre Adán Augusto, que comentó que él solamente lleva 400 mil pesos gastados en lo que va de este proceso. Y también preguntarle de una vez que dice Manuel Velasco que es el más austero de los aspirantes. Su opinión al respecto, muchas gracias. Durante esta semana, eso es lo que dijo. Ayer lo dijo. ¿Me da su oportunidad de que me lo chequen rápido para no decir algo? No, no, no es una falta de respeto, pero no ha pasado que de repente alguna aseveración que no es exacta. nos permite un segundo para constar eso. Y sobre lo de que Velasco es el más austero. ¿Qué? 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 Tiene mucho sentido como me acompaña, no sé nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? No sé, Marit. Pásale a Gerardo. ¿Dónde está el notario? Sí. ¿Qué? 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 No, no, no la mandé. Ayer lo comenté en una rueda de prensa de la razón. No, no. Este, no la mandé porque una entrevista que tuve con el chapucero me hizo reflexionar. reflexionar, que pudiera abrirse un proceso de descalificación, inclusive legal, a uno de los aspirantes. Y yo no estoy en la idea de ganar, ganar en la mesa. Entonces decidí, ayer ya no lo hice, fue un día muy complicado, pero decidí buscar a Mario Elgado de ser oye, yo creo que sería sano que quitaron todos sus espectaculares, porque es un dineral y eso no es correcto, no es el dinero que define. Lo que declaró Adán Augusto es que gastó 400 mil pesos en la primera semana. Yo le creo, no creo que sea es razonable, porque aunque se va a pasar del tope de campaña, ¿cuántos son? ¿400? No, no se pasa, ¿cuánto? ¿416? No, no se pasa. Pues si siguen ese gasto, va a gastar como la mitad del tope, que son los 5 millones. El problema, el pequeño detrás es lo que se gastó antes, que le traen espectaculares. Cuando dijo que no iba a usar los 5 millones, yo dije, pues mejor hubiera ganado lo que se gastó en espectaculares, claro, ¿no? Pero sí es razonable, pues entre hoteles, comidas, proponerse avión, todo, pues me parece increíble. ¿Usted acaba de decir que le habló a Mario Delgado y le dijo que quitara las barbadas? No, que le voy a hablar. Ah, perfecto. Gracias. Que le voy a hablar porque originalmente, como preguntó el compañero, yo había pensado hacer una carta, pero la carta puede tener un efecto diferente al que yo busco, que es que haya todavía más equidad, ¿no? Yo no me duelo, yo con eso terminaría, yo no me duelo de nunca he pedido un piso parejo, en las condiciones que pusieron, voy y en esas condiciones les vamos a ganar. Son condiciones de desventaja, las plataformas de lanzamiento de mis compañeros fueron mucho más poderosas, los recursos económicos que traen algunos que no son visiblemente fuertes, el uso de aparatos de los gobiernos, creo que eso es incorrecto, también se sigue dando y yo creo que eso tiene que corregirse. Pero aún así soy optimista de que les vamos a ganar porque abajo la gente va muy bien conmigo, es amorosa, diría yo. Les digo que me pasa una cosa curiosa, se me acercan a los mítines, a las asambleas informativas, compañeros, compañeras, me saludan y como policía del tránsito cuando voy, ya tengo un billetito ahí, lo he logrado en un cuadrito, yo no, hombre, no, sí, sí, para que puedas, este, es mi aportación, no me desprecio, no, no, que cómo va a ser, hombre, no, sí, sí, este, un nivel de generosidad, yo estoy muy agradecido, muy agradecido con la gente, muy comprometido, muy motivado, vamos, muy bien, pero yo de verdad creo que están subestimando al pueblo, creo que están subestimando una aspiración, y yo mientras más me subestimen mejor, porque más tranquilo puedo avanzar, ya más cuando vean cómo están las cosas, van a dejar venir con todo, yo creo que debería ser este tipo de golpe o no existir, pero es muy difícil, es muy importante lo que se va a decidir, quien abandena nuestro movimiento va a ser presidente de la República en su momento. De ese tamaño es la decisión y por eso la atención es muy grande. Cerramos aquí. Yo tengo una pregunta de opinión, pues en el movimiento de la Corte de la Promoción se ha hablado mucho de no corrupción, privilegios, el tema de Pérez es muy importante, sin embargo la senadora Cecilia Sánchez, antier fue catalizada y decidieron de vivir en Pérez, cuando ni siquiera es una trabajadora adoptiva, ¿qué opinan al respecto? No sé nada del tema, no sé qué hay el nombre de la noticia que tengo, no sé si eso es verdad, no sé qué procedimiento sean, no sé si eso es correcto, no sé. No quiero comentar nada de algo que no sé, porque si no, otra vez estaría a una, Noroña dijo que la senadora está incurriendo, prácticamente, no sé, no sé, yo no sé de qué me estás hablando. Si me dan elementos, fíjense, acabo de estar en Veracruz y una compañera de experiencia con eso cerraría, me dijo que había 1.200 presos políticos en nombre, eso no puede ser, pero resultó que cuatro cafetaleros de entrada sí, cuatro hombres que están luchando contra una empresa, coyote, transnacional, que les paga una miseria, y ellos protestaron y los metieron a la cárcel. Y yo hice un llamado público al compañero Gustavo García, porque eso no es nuestro movimiento, nosotros hemos luchado contra eso, no toleraríamos eso, no somos represores, el compañero presidente lo ha reprimido, nunca lo harán, ni lo harán, o sea, las fuerzas armadas para eso, o sea, es evidente que esa es nuestra esencia, y entonces me dieron los elementos y yo inmediatamente dije, no, no, o sea, entonces cualquier cosa que me hagan llegar y que yo vea que eso no es correcto, ya saben que soy muy claridoso y que mi pecho no es bodega, pero no quiero hablar de un tema que no lo hizo. Muchísimo. ¿Por qué había pactado a la provincia? A ver, dos oídos y ya nos vamos. Si no gana, si no gana la encuesta. Si no gana la encuesta. Si no gana la encuesta. Pues sí, lo ha hecho insistentemente, yo creo que voy a ganar esta semana. Por eso para allá. Para allá voy. Ya lo voy a responder, pero voy a volver a responder, la respuesta es sí, pero para allá voy. esta semana que pasó estuvieron diciendo que yo iba a declinar por Claudia Cérez ¿cómo voy a declinar si les voy a ganar? si me costó tanto trabajo llegar aquí pero si no gano también ya dije, yo acepté, firmé el documento, acepté las condiciones yo voy a apoyar a quien gane inclusive insistieron en el debate y por supuesto que tendríamos un comportamiento maduro entre compañeros y compañeras uno va a decir tonterías de lo que las tienes que comer si esa persona gana entonces, claro, lo voy a reconocer yo soy un convencido de la unidad lo dije aquí, si no gano me voy a vender libros me iba a ir a vender libros afuera de mi casa pero como ya compré el roñabús y no me lo ha pagado el PT pues me voy a vender libros por todo el país quiero aprovechar su presencia directamente con usted ¿quién es el agente municipal del PT? ¿quién está encargado del PT? ¿quién está encargado del PT? ¿quién está encargado del PT? calidad con mucha experiencia y demás pero no tengo el orden de alguien que realmente lleve la tienda del PT también que hay que recalcar también señor que sí creo que ustedes no saben que el estado del PT también es que se da la mayoría del voto sí, gracias tenemos a la compañera Isla Santisbón que es la comisionada política tenemos una la dirigente municipal y tenemos a Claudia que es la comisionada política municipal informarles que el partido del trabajo es un partido colegiado no es un partido de presidentes secretarios como en otros entonces todos los compañeros que están integrados son parte de la dirigencia ¿cómo suman a la presencia de Liana? ¿cómo van a seguir en la presencia de Liana? Bueno, yo creo que Liana como muchas personas más han estado observando la insistencia de nosotros todos los días en el trabajo que en el PT campeonato somos diferentes porque pasamos un proceso electoral pero seguimos trabajando todos los días del año y prácticamente la cercanía con la gente como lo viene haciendo nuestro gran líder el compañero Gerardo Fernández de Noña pues es consecuente no traemos descanso y prácticamente ella eso fue lo que la convenció la buscamos aceptó entrar a este proyecto y bueno pues como ella lo ha dicho no viene buscando cargos sino sumar a esa fortaleza como lo decía Gerardo hace un momento el partido tiene que buscar salir de ese ámbito donde hemos estado y llegar a un crecimiento fuerte para llegar a competencias en los procesos electorales Muchas aprovecho para agradecerles y darles la bienvenida a los compañeros de León y agradecerles a todos y a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias